Es difícil de entender el valor de una vida Algunos dirán que se mide por los que dejas atrás Unos creen que se mide por la fe O por el amor Otros dicen que la vida no tiene sentido Olvidemos todo lo que pasamos Dejémoslo en el pasado Lo bueno se murió con el tiempo Olvidando todos nuestros momentos Fijándose en otros sentimientos Ahora entiendo que nada es perfecto Y lo perfecto se muere con el tiempo Olvidando todos nuestros momentos Por las noches me desvelo escribiéndote Solo me arrepiento de haber confiado en ti Porque solo me trataste como mierda en sí Como mierda en sí Al principio todo era tan genial Que ya me da igual Al final todo tenía que acabar Ya no te voy a rogar Si así tenía que terminar Yo, yo lo entiendo Creo que no puedo seguir muriendo No puedo seguir muriendo Yo, yo lo entiendo Que no puedo seguir muriendo Que no puedo seguir muriendo Corazón destrozado, lágrimas corriendo por todo mi rostro Quiero decirte perdón, no quiero vivir sin ti amor La soledad me está volviendo loco Bésame, bésame, quiero sentirte otra vez Perderme en tu mirada como la primera vez Abrázame, abrázame, no quiero perderte otra vez Pero la situación no ha mejorado Me sigue latimando Pero que rayos estoy haciendo a tu lado Tarde o temprano, quedaré fastidiado Y te diré adiós Y aunque me duela yo sé que es lo mejor Yo sé que es lo mejor Y esto se acabó Ya no siento nada por tu amor Ya no quiero tu perdón Lo lamento y te he olvidado De mi mente te he sacado Mi corazón destrozado Noches lamentando lo pasado Cicatrices no han sanado Y lo sigo recordando Yo 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 lo sigo recordando Que no puedo seguir muriendo La cicatriz creciendo Lamentándome por dentro Y mi mente no puede más Ya no quiero volver atrás Quiero escapar, maldita soledad Y mi mente no puede dejar de pensar Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más No puedo más Y tú bien lo sabías Yo a ti te quería Pero me pagaste con la moneda más fría El tonto algún día moriría En el amor ya no creía Sus sentimientos destrozados Por alguien que no lo quería Y su vida entregaría Y su vida entregaría Ya Yo soy el banco My Reyes